...mucha dulzaina, después tocaremos unos puerros que también son de Soba, porque es un sitio de mucha dulzaina, un pasodoble, también vamos a decir, internacional, conocido por todo el mundo, que es un putpurrí, que es una amalgama de varios pasodobles, y después un pasacalles que llamamos del junco, porque lo sabemos de por aquí. Muchas gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos!